Los peligrosos y misteriosos agujeros azules Portales a las profundidades desconocidas En las vastas extensiones de los océanos del mundo, ocultos en sus misteriosas profundidades, se encuentran más de 600 agujeros azules, enigmáticos y fascinantes. Distribuidos por regiones como el Caribe, el Mediterráneo, el Pacífico y el Índico, estos portales hacia lo desconocido han cautivado a aventureros y científicos por igual. Sin embargo, tras la belleza aparente de estos agujeros azules se oculta un manto de peligros y secretos que han llevado a algunos a llamarlos los pozos del diablo. Peligros en las profundidades Aunque la tentación de descubrir los secretos ocultos en estos agujeros azules es irresistible, su exploración está impregnada de peligro. La naturaleza de estos fenómenos submarinos los convierte en lugares inhóspitos para los imprudentes. Las paredes lisas y verticales hacen que el ascenso o descenso sea una tarea desafiante, mientras que la falta de visibilidad y las corrientes fuertes pueden convertir estos lugares en trampas mortales. El agujero azul de Sansa Yongle En las profundidades de lo desconocido, y dentro de esta vastedad submarina, destaca el agujero azul de Sansa Yongle en China, un abismo que se extiende hasta unos impresionantes 300 metros. Pero la profundidad no es su única característica intrigante. Las paredes lisas y verticales lo convierten en un desafío peligroso para cualquier buceador que se adentre en sus aguas. Agujero azul de Daab, Egipto, el cementerio de los buceadores El agujero azul de Daab, en las aguas cristalinas de Egipto, se ha ganado un sombrío apodo, el lucementerio de los buceadores. Este enigmático abismo submarino ha sido testigo de numerosas tragedias, cuyas causas se entrelazan con las fuertes corrientes y la escasa visibilidad que caracterizan sus profundidades. Las sombras danzantes en las profundidades ocultan secretos oscuros, cobrando un precio elevado por la osadía de aquellos que se aventuran en sus aguas. Las corrientes traicioneras, que serpentean en este agujero azul egipcio, han contribuido a convertirlo en un desafío mortífero para los buceadores intrépidos que buscan desentrañar los misterios que yacen más allá de su superficie. En este oscuro rincón del océano, la historia del agujero azul de Daab se teje con un aura de peligro y misterio, recordando a aquellos que buscan la exploración submarina que la oscuridad de lo desconocido puede llevar consigo consecuencias fatales. El peligroso encantó del agujero azul de Bluole, Belice. El gran agujero azul, ubicado cerca de la costa de Belice, es uno de los lugares más asombrosos y misteriosos de nuestro planeta. Este sumidero submarino, también conocido como The Great Bluole, es una formación geográfica submarina que se caracteriza por su forma circular, bordes bien definidos y un intenso color azul. Su forma circular y su profundidad lo hacen único. Tiene más de 300 metros de ancho y una profundidad de 123 metros. Durante la última edad de hielo, hace aproximadamente 12.000 años, el nivel del mar subió, inundando cavernas y formando este impresionante agujero. Ahora alberga una gran variedad de especies marinas, como peces, esponjas y corales. Se cree que es el fenómeno más grande de su tipo en el mundo. Es parte del sistema de reservas de la Barrera de la Recife de Belice, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1960, el famoso oceanógrafo francés Jacobs Cousteau realizó la primera inmersión en el Gran Agujero Azul y lo declaró uno de los 10 mejores sitios de buceo en el mundo. Bucear en el Gran Agujero Azul es una experiencia emocionante, pero también conlleva ciertos riesgos. Aquí están algunos de los peligros asociados con esta inmersión. Profundidad extrema El Gran Agujero Azul tiene una profundidad de 123 metros. Descender a tales profundidades requiere habilidades avanzadas de buceo y una buena comprensión de la narcosis por nitrógeno. La presión aumenta significativamente a estas profundidades, lo que puede afectar al cuerpo y al equipo. Narcosis por nitrógeno A medida que desciendes, la presión aumenta y el nitrógeno en el aire que respiras puede causar narcosis. Esto puede afectar tu juicio y coordinación, lo que podría ser peligroso. Descompresión La inmersión profunda requiere una planificación cuidadosa de la descompresión. Ascender demasiado rápido puede provocar enfermedad de descompresión, que puede ser grave e incluso mortal. Visibilidad limitada A pesar de las aguas cristalinas, la visibilidad puede disminuir a medida que desciendes. Esto puede dificultar la orientación y la comunicación con otros buzos. Corrientes fuertes El Gran Agujero Azul puede tener corrientes impredecibles. Los buzos deben estar preparados para lidiar con corrientes ascendentes o descendentes repentinas. Temperatura del agua Las aguas del agujero pueden ser frías, especialmente a profundidades más bajas. El uso de trajes de neopreno adecuados es esencial para evitar la hipotermia. En resumen, bucear en el Gran Agujero Azul requiere habilidades avanzadas, una planificación meticulosa y una comprensión de los riesgos involucrados. Siempre es recomendable bucear con un guía experimentado y seguir las mejores prácticas de seguridad. El Agujero Azul de Bluo le embelice, con sus aguas cristalinas, esconde una trampa mortal. Varios accidentes mortales han ocurrido aquí, desafiando a los buceadores con la dificultad de ascender y descender por las paredes verticales del agujero. Este rincón del océano ha sido testigo de varias tragedias en la penumbra de sus profundidades. El Enigma del Agujero Azul de Blueron, Australia En las aguas australianas yace el Agujero Azul de Blueron, un escenario de misterios y tragedias. Corrientes impredecibles y la falta de visibilidad han contribuido a varios accidentes mortales en este agujero de aguas profundas. Un enigma acuático que desafía a aquellos que buscan explorar sus secretos. El Agujero Azul de Blueron, en la Gran Barrera de Coral de Australia, es un agujero circular de 100 metros de diámetro y 30 metros de profundidad. Se encuentra ubicado a unos 100 kilómetros de la costa de Queensland, cerca de la isla Lady Ejiot. El Agujero Azul es un lugar popular para el buceo y el snorkel, pero también es conocido por su historia misteriosa. Se cree que el Agujero Azul se formó hace millones de años, cuando un arrecife de coral colapsó. El Agujero se ha convertido en un hogar para una variedad de vida marina, incluyendo peces tropicales, tortugas marinas y rayas. La clave, experiencia y precaución. La exploración de Agujeros Azules no es tarea para inexpertos. La experiencia y el equipo adecuado son esenciales para enfrentarse a los desafíos que estos misterios submarinos presentan. La instrucción de guías locales, que conocen bien los peligros y secretos de estos lugares, es crucial para garantizar un regreso seguro de las profundidades desconocidas. Conclusión, la dualidad de la belleza y el peligro. Los Agujeros Azules, con su atractivo misterio, son tanto portales hacia lo desconocido como trampas mortales. Su exploración lleva consigo la promesa de descubrimientos fascinantes, pero solo para aquellos lo suficientemente intrépidos y preparados para enfrentar los desafíos que se esconden en las profundidades de estos hermosos y peligrosos agujeros azules. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo video.